En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Domingo 7 de julio del 2019, tenemos el día de el águila galáctica, Wasak Men, el quín o día número 255 en la cuenta de 260 días del solquín. Cinco días más, finalizamos esta trecena maya de la estrella, mantener nuestra paz, nuestra armonía. Ha sido algo que no ha sido fácil para mí, especialmente en situaciones familiares dramáticas. Y bueno, me he expresado de alguna manera, quizás no de la mejor manera, pero era la manera que lo tenía que hacer para mantener mi paz y mi armonía. El águila, Men, es el sello maya número 15. El águila es la visión, es el servicio, es la compasión, es esa mente nítida, es el sello de mi padre biológico de nacimiento, que es un guía para mí. El águila nos invita hoy a elevar nuestra visión, a cambiar la forma de ver las cosas. Cuando lo hacemos, las cosas cambian de forma, especialmente en esta onda de la estrella, procurar ver con un ángulo diferente. El águila nos invita hoy también a brindar servicio. No hay mayor llamado que servir a los demás. Poseemos dones, talentos especiales. Cuando los brindamos al servicio de los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. El águila es esa mente nítida. Las personas con este sello son visionarias, muy inteligentes, cuestiones matemáticas, científicas. Son personas que pueden ver más allá de, pueden visualizar lo que puede suceder. Aspectado en sombra, podemos sentir una inhabilidad para decir no cuando lo sentimos. Nos puede costar. Cuando alguien nos pide hacer algo, pues a nadie le gusta que le digan no. Y nos podemos sentir mal y nos podemos ver envueltos en situaciones que realmente no nos corresponden. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Cada quien tenemos un camino. Responsabilizarnos por las decisiones que tomamos. Elevar esa visión. El águila nos recuerda que creer es crear y crear es crecer. Cuando visualizamos alguna situación que queremos que se manifieste, es muy importante el creer. Realmente, porque a menudo no creemos, podemos soltar la intención y pensar, no, pero está muy difícil, nunca pasa y todo. Ya hicimos que la visión se hiciera más angosta. Entonces, creer, pulsar esa intención de lo que visualizamos y desapegarnos. Todo lo que es, va a ser. Lo que debe ser, va a ser. El tono número 8, numerología maya, la barra y los tres puntos, es la vibración de armonizar con integridad. En esta trecena maya, armonizamos con integridad para mantener nuestra paz, nuestra armonía, brillar como estrellas, practicar arte. Y lo hacemos con la energía del águila, elevando nuestra visión, brindando servicio, siendo más compasivos. Y el tono 8, nos recuerda la vibración de la integridad. Un buen día, para mantener nuestra integridad, hacer lo que decimos que vamos a hacer, hacer lo que sentimos correcto, aunque nadie nos esté viendo. La mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Ser íntegros, hacer lo que decimos que vamos a hacer. Nos guía la tormenta, Cahuac, glifomaya número 19. La tormenta, la tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, son gotas de agua. Una tormenta tranquila ayuda a brindar vida. Cuando se junta con otros factores, se vuelve una tormenta de cambio, un huracán. Entonces, un buen día, para guiarnos por el cambio. Si sientes un cambio profundo, fluir con el cambio. Porque podemos sentir que el cambio produce dolor. Y no es el cambio lo que produce dolor. Es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos, persiste con la misma intensidad que lo resistimos. El KIN análogo, el don del día, es el don de la semilla, KAN. Glifomaya número 4 y la semilla, representada por el grano de maíz, nos invita hoy a sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto. Romper esas cáscaras que nos limitan y tomar riesgos. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras, se limita a sí misma y a los demás. Prestar atención a nuestra tensión. Los pensamientos son semillas y donde ponemos los pensamientos que estamos escuchando es lo que se va a manifestar. Aspectado en sombra, podemos estar muy estructurados, metódicos, nos cuesta tomar ese riesgo, la mente nos maneja, nos convence de todo lo malo de la situación. Todo riesgo tiene costos y beneficios. Poder oculto de la muerte y es el soltar, el poder del soltar. Buen día para soltar una persona, situación. A mí me ayudó muchísimo ahorita a expresarme. Quizás fui intenso escribiendo, pero me ha ayudado como a soltar una situación porque la situación ya está en los sueños, como que lo tenía y tenía que expresarme. Y bueno, lo que nos soltamos nos somete. Y soltar, practicar el desapego, hasta del mismo desapego. El desapego no es poseer nada, es que nada nos posea. El quina antípoda, el reto del día, es el reto de la serpiente. Glifomaya número 5, y tiene que ver con el cuerpo físico, la energía sexual, canalizarla. El cuerpo físico, prestar atención a lo que sentimos, tenemos algún malestar, el cuerpo nos habla. Y a menudo la enfermedad empieza a nivel emocional. Por eso que hay que soltar, hay que sentir la emoción, no consentirla, prestar atención al cuerpo físico. Porque el cuerpo nos habla y nos guía. Es el templo del alma y para estar bien en esta experiencia, tenemos que tener bien nuestro cuerpo físico. Transitando el castillo verde central del encantar, la trascendencia especial de creencias limitantes. Abre tu mente, la mente funciona como paracaídas, solamente cuando está abierta. Y bueno, casi finalizamos el año de la luna cósmica. Si te has sentido de alguna manera emocional, especialmente con este eclipse, ahorita vienen grandes cambios. Esto que está ocurriendo, puedes sentir hasta malestar, dolor, etc. Tiene que ver mucho con esta purificación emocional, por eso sentirlas y no consentirlas. Y aceptar el cambio por el tono cósmico. El cambio no produce dolores, la resistencia al cambio. Y bueno, en la trecena maya, Wanda Encantada de la Estrella. La estrella, estos 13 días, nos invita a brillar como estrellas, a mantener nuestra paz, nuestra armonía. Voy a mantenerla, me salió un poco de centro. O sea, personalmente, al escribir lo que escribí. Pero siento que de alguna manera tenía que expresar lo que realmente siento. Porque siento que las personas, a menudo ya creerle, especialmente a ciertos miembros de la familia, es muy difícil. Especialmente cuando conocemos su patrón de comportamiento, su historia pasada. Pero, bueno, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. El tiempo es arte y nos recuerda que la mayor obra de arte que podemos crear como artesanos de la vida es nuestra propia transformación. Es reconocer nuestra dualidad. Yo trabajo todavía en mis sombras. Soy ningún iluminado, ni por lo menos. Al menos soy consciente. Ya no dejo que entro en la sombra, la utilizo y me salgo, ¿verdad? Porque a menudo la sombra es, por ejemplo, pensamos que el enojarse es malo. A veces el enojarte te hace que te salgas de una situación y te ayuda. Entonces el enojarse no es malo, es no quedarte enojado todo el tiempo, enojada, ¿verdad? Y pensando, ¿y por qué? Es cuando nos controlan las sombras. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce la tendencia en tu luz, en tus sombras, tu dualidad, cómo integrarla, tus dones, tus desafíos, tu propósito. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación, literalmente, un libro de camino de vida, de mapa de guía. Y la carta no es para decirte el futuro, si te están poniendo el cuerno, etc. No, es para ver las tendencias energéticas y conocerte. También una videolectura, 35 minutos, compartiendo información la cual puedes ver varias veces para poder integrar mejor. Si deseas alguna consulta personal vía Skype o aprender más del calendario maya y hacer cartas natales mayas vía internet con apoyo vía WhatsApp, visita factormaya.com, hay un enlace con toda la información en servicios. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino.